Felices vísperas de Halloween familia de YouTube, bienvenidos a otro video de Tripas de Gato. Es bien sabido que la película del exorcista estrenada en 1973 se convirtió en referencia para los amantes del terror por sus escenas icónicas. Y de hecho, hoy hablaremos de una escena en particular, pero no por lo terrorífica de esta, sino porque quien aparece en esa escena años después de que se estrenara la película fue el protagonista de un crimen. Este es el caso de Paul Bateson. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Para entender mejor la relación de la película y el crimen, tenemos que enfocarnos en la escena cuando la protagonista acude con su mamá al médico debido a sus extraños comportamientos. La joven es atendida por un doctor, una enfermera y un radiólogo. Todos, a pesar de que en la vida real sí se dedicaban al área de salud, fueron extras en la escena. De estas personas, el radiólogo es el protagonista del caso de hoy, Paul Bateson. Paul Bateson nació el 24 de agosto de 1940 en Lansdale, Pensilvania. Como seguramente muchos sospecharán, su crianza estuvo alejada de todo acto amoroso. Su padre era muy estricto y controlador, pues cosas tan básicas como escuchar música o salir a jugar no le estaban permitidas. Y por si eso no fuera suficiente, los golpes también eran parte de su educación. Esto hizo que creciera odiando a su padre e imaginar el día en que se vengaría de él. En cuanto pudo, se enlistó en el ejército para alejarse de esa vida, pero desafortunadamente el alcoholismo hizo que lo expulsaran. Muy a su pesar, tuvo que regresar con su padre. Y algo bueno de esto fue que pudo dejar de beber, pero no por mucho tiempo debido a que ingresó a la universidad en Nueva York en 1964 para ser técnico en radiología neumológica. Ahora vivía solo, sin supervisión como para beber, cuando él quisiera. Su desempeño académico era bueno, pero se fue transformando en cuanto conoció a su primer pareja. Un hombre mayor del cual había quedado sumamente enamorado y quien lo sumergió en el mundo de las sustancias, las fiestas y los fetiches. Esto era una rutina de todos los días. Aún así, Paul logró sobrellevar sus estudios hasta graduarse. Tiempo después se separó de aquel hombre y entró a trabajar en el Hospital Universitario de Nueva York o conocido actualmente como el Hospital Tisch. Por cierto, Paul se destacaba por hacer un buen trabajo y hasta se había ganado el reconocimiento de los médicos. Y es que algo que disfrutaba era estar en el hospital ejerciendo lo que estudió, mientras cargaba a la vez con el peso de tener padres ausentes y nunca haber tenido su apoyo. Para 1972, tanto Paul como otros médicos se encontraban en medio de un angiograma. Una prueba que visualiza los vasos sanguíneos y el flujo de sangre. Ellos recibieron la noticia de que tendrían visitas para ver el proceso. La persona en cuestión era el cineasta William Fredkin, pues estaba buscando inspiración para su próxima película, El Exorcista. Así que al ver la escena supo que quería recrear exactamente ese procedimiento. Y para que esto fuera aún más real, le propuso a los médicos que participaran como extras. No por nada, esta es una de las escenas más recordadas y catalogada como la representación más realista de dicho procedimiento en el cine. Una vez que la filmación terminó, todos volvieron a su vida con normalidad. Y en especial Paul, quien recayó en las adicciones, perjudicando su desempeño laboral hasta ser despedido. Lo cual, además de ser un problema emocional, significó que ahora debía conseguir dinero para costear sus adicciones. De este modo, trabajó en varias cosas. Y pues no todo era tan malo, ya que Paul, a pesar de la mala racha, tenía la esperanza de encontrar una pareja que lo ayudara con su tormentosa vida. Y por alguna razón, creía que acudiendo a grupos de alcohólicos anónimos, la encontraría. Fue el 13 de septiembre de 1977 cuando Paul acudía como era costumbre al Bar Gay Badlands. Ahí casualmente se encontró con Addison Beryl, un reportero local. Ambos entendieron tan bien que pasaron la noche juntos en medio de alcohol y todo tipo de sustancias hasta las 5 de la mañana. Cuando Addison le propuso a Paul seguir la fiesta en su departamento. Y Paul, por supuesto, aceptó. A pesar de que ambos no estaban sobrios, Addison era consciente de que aquello solo había sido un encuentro casual. Y así se lo hizo saber a Paul, pero él no lo tomó de la mejor manera. Ya que creía que todo iba en serio a pesar de apenas haberse conocido. Paul enfureció y comenzó a golpear a Addison para después ir por un cuchillo y apuñalarlo varias veces hasta quitarle la vida. Confundido por las sustancias y la adrenalina, tomó su ropa y huyó del lugar. Horas más tarde, el cuerpo fue hallado. La policía acordonó la escena e inició con las investigaciones que indicaban un crimen pasional. Tras haberse la noticia, uno de los amigos de la víctima, Arthur Bell, publicó en el periódico que lamentaba la muerte de su amigo. Pero sobre todo le pedía al culpable que se entregara. Ya que la policía había dicho que la probabilidad de que fuera un conocido era alta. Al no haber forcejeo en las puertas y que las cosas de valor electrónica seguían ahí. A pesar de que en su cartera no había dinero ni tarjetas de crédito. Lo cual seguramente solo era para despistar. Por lo tanto, según la lógica de Arthur, si era algún conocido, tal vez estaba arrepentido y era su oportunidad para entregarse. Pasaron ocho días y el teléfono de Arthur sonó. Al otro lado, la voz de un hombre le confesaba que él era el autor del crimen y quería hacerle saber por qué lo había hecho. Necesitaba dinero y odiaba el rechazo. Decidía hacer algo que nunca antes había hecho. Era notorio el despecho de Paul y la desesperación porque se supiera que de algún modo estaba justificando su actuar. Addison no había sido recíproco. Yo quería algo duradero, algo que fuese más allá del sexo. Hacia la amistad, un amante o un matrimonio. No puedo entender exactamente lo que hice. La llamada continuó con la descripción de cómo cometió el crimen. Además de aclarar que lo único que había tomado fue dinero, una tarjeta de crédito, el pasaporte de la víctima y ropa. Esto lo hizo con la finalidad de que no le adjudicaran cosas que no robó. Antes de finalizar la llamada, le aseguraba que entregarse no era una opción porque perdería su licencia y eso no estaba en sus planes. Arthur dio parte a la policía sobre la extraña llamada. Estos no dudaron que fuera real porque los detalles eran exactos a la escena y habían cosas que sólo el autor del crimen podía saber, así que estuvieron pendientes. Días después, Arthur recibía una segunda llamada, pero esta vez era un hombre llamado Mitch, quien señalaba a Paul Bateson como el culpable del crimen, teniendo como prueba que era su amigo y que se lo había confesado. La policía sin perder tiempo se fue tras esta pista, llegaron a su casa y al entrar descubrieron a Paul ebre en el sillón, mientras señalaba el artículo de un periódico que indicaba el crimen. Inmediatamente fue trasladado a la estación de policía y le pidieron que escribiera su confesión y así lo hizo. Cuando Arthur se enteró de la detención, pidió hablar con él antes de que cualquier cosa pasara, pero aquella conversación sólo lo dejó con más dudas, pues parecía que Paul escondía algo más oscuro por cómo se expresaba del crimen. Fue una especie de venganza tardía contra mi padre, ya que me castigaba no permitiéndome ir al cine los sábados cuando era joven. Me hizo quedarme en casa y escuchar ópera en la radio. Estas palabras fueron analizadas por los investigadores, pues la forma en como Paul enfrentaba los conflictos resultaba peculiar cuando explicaba que el motivo de su comportamiento surgió a raíz de que su padre no le diera permiso de salir, cosa que para él significaba el fin del mundo. Era evidente que detrás de su crianza y la figura paterna había algo más oscuro que no sólo se resumía en un simple permiso. Los días pasaron y aunque Paul había aceptado su culpa, que no olvidemos que estuvo ebrio en el momento de su detención, días después cuando era hora de hablar con el juez y ya en completa sobriedad, se retractó de absolutamente todo, asegurando que por su estado era fácil que dijera cosas que ni siquiera eran verdad y que al contrario, las autoridades no habían hecho bien su trabajo, porque si de algo sí se acordaba es que sus derechos no se los habían leído. Pero aunque apelara, tenía todas las de perder con la confesión que había escrito a mano, la cual fue suficiente para determinar su culpabilidad. Y para sorpresa de todos, al parecer, aquel crimen no era el único que había cometido. Entre 1975 y 1976, una ola de crímenes en contra de la comunidad gay tuvo lugar en Greenwich Village. Al menos seis hombres habían sido hallados de la misma manera en bolsas negras en el río Hudson. Para la época, hablar de homosexualidad era mal visto. Incluso en algunas familias, si un integrante aceptaba esta orientación, era motivo para rechazarlo, y hasta en ocasiones hacer de cuenta que ya no existía. Todo este odio hizo que las noticias sobre los hallazgos de los cuerpos tuvieran poca repercusión. Así que nadie les prestó atención, y mucho menos la policía. Incluso teniendo evidencia suficiente como para sospechar de la existencia de un asesino en serie por los patrones repetidos en cada hallazgo. ¿Entonces esto qué tuvo que ver con Paul? ¿Con su detención? Un amigo llamado Richard Ryan declaraba que Paul le había confesado que era el autor y que deshacerse de los cuerpos de aquellos hombres había sido la parte más difícil de sus crímenes, además de que no temía ser atrapado porque no tendrían pruebas para culparlo. Según Richard, Paul le dijo lo siguiente si lo llegaban a atrapar. Probablemente será un juicio largo con jurado. Muchas personas saldrán lastimadas, padres y amigos. Seré hallado como no culpable. Luego partiré de cero, me instalaré en otro lugar y trataré de hacer crecer nuevas raíces. Con esta información el proceso se extendió hasta 1979. En el juicio se evidenció aquella declaración de Richard. Los peritos dijeron que los crímenes habían sido cometidos por alguien con conocimiento en medicina, así que Paul encajaba perfecto en el perfil. Pero fuera de ahí, no había más evidencia que así lo demostrara, por lo que solo pudo ser condenado por la muerte de Addison a 20 años de prisión. Cuando el cineasta William Friedkin se enteró de todo esto, se puso en contacto con Paul y lo visitó en prisión, esperando ver a un tipo arrepentido o triste. Hasta que al platicar con él, lo que le dijo lo dejó más desconcertado que cualquier guión de terror. Recuerdo haber acabado con un tipo. Lo corté y lo puse en una bolsa de plástico negra para después arrojarlo al río. Esto es lo único que recuerdo, pero quieren que confiese otros cinco o seis. Y lo estoy pensando porque si lo hago, me bajaran la sentencia. Estas palabras llegaron a la policía, pero nadie las tomó en cuenta. Así que William no insistió. Pero lo que sí hizo fue tomar la historia para el guión de una nueva película, Cruising, retratando la muerte de varios hombres gays. Dicha película fue controversial, porque más allá de reflejar la violencia que la comunidad sufrió, o sufre, fue criticada por la forma ofensiva en que fueron representados. En agosto de 2003 hubo una actualización de este caso. A sus 67 años, Paul quedaba en libertad condicional, siendo ese día el último que sabrían algo de él, pues prefirió permanecer en anonimato. Y por último se especula que en 2012 murió. Solo imagina querer pasar desapercibido, pero no puedes lograrlo, porque estás plasmada en una de las películas más famosas que existen. Sin duda, es un destino irónico para un asesino que pretende vivir en anonimato. Lamentablemente, con respecto a los otros crímenes, no se supo más, y se sumaron a los cientos que quedaron impunes en contra de la comunidad gay. Y todo gracias a la poca visibilidad e interés de la época. A Paul no se le comprobó nada, pero hay varias cosas que de haber sido investigadas, posiblemente hubieran cambiado el desenlace. Los actos de Paul agregaron más misticismo a la película del exorcista, y esto incluso atrajo al director, quien además dijo que cuando lo conoció en la filmación, le pareció un joven entusiasta y cooperativo, que se había adaptado con facilidad a las indicaciones, que había desarrollado una buena relación con los actores, y que tenía una buena reputación en el hospital por su excelente trabajo. Pero esto solo nos deja como recordatorio, que un criminal no necesariamente debe tener el letrero de monstruo, para saber que es malo. ¿Quién sabe? Tal vez quien esté a tu lado ahora mismo pueda ser la persona más mala del mundo, y tú nunca lo sabrás. Este fue el caso de Paul Bateson. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué les pareció este capítulo? ¿Conocían este perturbador dato? ¿Sabían de este crimen? Ahora ya lo saben. Y pueden agregar este dato a lo tenebroso que de por sí ya es la película del exorcista. Yo sé que muchos ya la vieron, pero si aún no saben de lo que hablo, pueden verla para este maratón de Halloween. Está ad hoc para la ocasión. Ya saben, en comentarios queremos saber sus opiniones, si conocen otros datos de otras películas. De hecho, tenemos un top sobre algunos crímenes y películas. Pueden checarlo también. Y en comentarios déjenos si ustedes conocen algún otro. Gracias especiales para nuestros ayudantes del maligno. En estas fechas ellos andan felices porque están trabajando más para Halloween. Así que muchísimas gracias por unirse a Tripas de Gato. Si ustedes quieren ser parte de estos ayudantes, no saben de qué les hablo, pueden hacerlo por tan solo $50 pesos. Así es, así apoyan al canal de Tripas de Gato. Nos apoyan a nosotros y hacen posibles que más videos como este sigan surgiendo todas las semanas. Gracias a los que ya pertenecen en este mes. Y recuerden, si quieren serlo, van a tener beneficios exclusivos. Otras formas de cómo apoyarnos es suscribiéndose al canal, dándole me gusta a nuestros videos y activando la campanita para que YouTube les avise siempre que subimos contenido porque luego se le pasa. Y también eso nos ayuda a que el algoritmo nos saque más a la luz y no nos meta en el 8. Así que no olviden compartirnos también. Y si quieren saber otras cosas que hacemos, en todas nuestras redes subimos contenido diferente, sobre todo en Instagram, ya que ahí estamos en contacto con ustedes y compartimos un poquito de lo que es el día a día de Tripas de Gato en la vida de Bomber y en mi vida, en la vida de Beta. Así que allá pueden estar en contacto con nosotros y saber qué es lo que hacemos mediante fotos, videos, canciones y cosas que les compartimos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, en nuestra época, en nuestra semana, en nuestro día favorito, que es Halloween. Pásenla muy, muy bien. Ya saben, muchos dulces, mucha fiesta, mucho terror, pero todo con medida. Así que felices fiestas de Halloween. Yo soy Beth y recuerden, dulce o truco. Chau!